La unidad 17 de la Ruta 2 se impactó contra una de las casas en la colonia Cruz Verde en Izúcar de Matamoros y dejó tres personas lesionadas. Los hechos se registraron durante la noche del domingo cuando el conductor se impactó contra una casa ubicada en la calle Álvaro Obregón de la colonia Cruz Verde en Izúcar de Matamoros. No se saben los motivos, pero llevaba tres pasajeros y en un ratito inesperado chocó contra la casa. El conductor fue trasladado a un hospital para su atención médica. Se reporta estable, pero no se sabe quién será a cargo de las necesidades y gastos médicos de los lesionados.